Ya está abierto desde ayer el restaurante Los Mesquites, aquí en El Jicarero, un lugar donde usted come rico, sabroso, abundante. Si usted almuerza poquito para hacer de la comida su plato fuerte, aquí le va a caer muy bien porque es generosa la porción que le sirven. Usted la disfruta mucho y como hay música, hoy hay música en vivo, pues se digiere con un bailecito. Bueno, baja usted lo que consumió, equilibra las calorías, restaurante Los Mesquites la espera desde ayer y hasta el domingo, hoy por supuesto en El Jicarero. Hay una amplísima variedad en la carta, hoy le vamos a hablar de los desayunos tipo americano. ¿Cómo? Sí, hay desayunos tipo americano. Pueden estar disponibles en paquete o individuales, son waffles, hot cakes, pan francés con papas y salchichas ahumadas. Usted que se vino de los Estados Unidos, que comía eso todos los días y lo extraña, se acabó la nostalgia. Aquí en Restaurante Los Mesquites podrá repetir este menú. También hay omelette con champiñón o queso, papas, salchicha ahumada, café americano, ese es clásico, ese nos gusta a todos. O jugo y fruta de la temporada. Pregunte por los paquetes, 734-120-6954 o 734-155-6212. Y bueno, ¿qué le digo? Hay una amplia variedad, está la charola de mariscos, la charola de carne, la charola de snacks, amplísima variedad ahí para disfrutar y comer en el restaurante. Restaurante Los Mesquites, calle Bungamilia sin número en el jicarero. Entre usted por cualquiera de las dos bajaditas, la primerita sí o la segunda y mire, llega hasta este maravilloso lugar para disfrutar. Y hoy tenemos música viva, tenemos, a ver, pone, ¿qué va a estar hoy? Hoy, hoy, hoy viernes va a estar ni más ni menos que Tania Aguilar. Abre a las 3 de la tarde. ¿Quién iba a pensar que un día iba a llegar y te ibas a casar? Tania Aguilar, hoy viernes 24 de marzo, mañana sábado. Mañana sábado tendremos la actuación. Ah, no, mañana no hay, ¿verdad? Es hasta el domingo Pedro Sax, domingo por la mañana, ameniza el almuerzo. Qué maravilla escuchar la música de saxofón, música muy variada, ¿eh? De todos los géneros, tempranito en el almuerzo a partir de las 10 y para la tarde del domingo, Luz y Camargo llega con toda su música, todas sus canciones. Usted ya la conoce, muy popular, muy conocida. Tres de la tarde en domingo para que cierre temprano, pero disfrute en el último día de la semana. Se trata Restaurante Los Mesquites.